Este domingo próximo es el Domingo de Ramos, una hermosísima oportunidad para comenzar esta Semana Mayor del Año, Semana Santa. Así que bueno, invito a todos que se acercan a sus comunidades parroquiales, pueden informarse en las redes sociales sobre los horarios de sus comunidades. Aquí en la Parroquia San Roque de la Ciudad de San Luis tendremos misa el Domingo de Ramos a las 9, a las 11 vamos a hacer la procesión y bendición de Ramos aquí cerquita en la intercesión de Ejército de los Andes Justo de Arat. A las 11 horas la Santa Misa, la bendición y Santa Misa, y en la noche a las 20 horas. Así que bueno, animarlos a todos a estar muy cerquita de Jesús, acercarnos al auxilio de la gracia de los sacramentos, que es un modo de renovar y de vivir nuestra Pascua. La reflexión habitual, ¿no? De gente que a lo mejor estaba alejada, de acercarse. Sí, mira, estar cerca de Dios es la experiencia más hermosa. Dios siempre está cerca de nosotros, Él nunca se aleja, pero nosotros también tenemos que disponer nuestro corazón, acercarnos al Señor y eso nos trae mucha fortaleza, mucho consuelo. Dios es nuestro primer aliado, es nuestro Padre, nos ama. Y sobre todo en esta semana vamos a meditar el inmenso amor que Dios nos tiene manifestado en su Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros y resucitó, invitándonos también a tener esta experiencia de revivir a la gracia. Dios les bendiga muchísimo a todos los televidentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.